este lunes 11 de julio en el mirador de bahía contaremos con un debate abierto con mujeres con experiencia de dedicación política mesa redonda en la que participarán representantes de diversas formaciones políticas del ámbito local regional y nacional a las 10 de la noche cuéntanos bueno pues cuando llegué al ayuntamiento y se me propusieron estas concejalías cuando se me dijo la concejalía de comercio que le va a llevar yo pues enseguida tenía claro algunos de los proyectos que quería desarrollar y uno de ellos era la plaza de abastos programaciones marcadas en mares del papel y concejalía de cultura ayuntamiento de mazarrón